No voy a mentir Yo soy aventada y sé rifarme Soy consciente de que todo tiene fin No soy alucín Yo anduve chambeando billetes Duplicando y hasta ahorita sigo aquí Mucho que mencionar Donde a mí me agarraron Gracias a Dios me soltaron Fue por tarjetas clonar En mi mente una visión Ayudar a mi familia Y a mi madre tan querida La llevo en mi corazón Cabe mencionar Que hasta el romito Llegamos sano y salvo La supimos coronar De ida y de vuelta pa' atrás Gracias a buenos conectes Con los félix El negocio firme está Será perder o ganar Y cada dólar doblado Valdecita y compa gordo a festejar Ya me paso a retirar Relatando largos tramos de la vida Disfrutamos solamente Deja de alfín Deja de alfín Deja de alfín Gracias a los que nos vemos